Bien, vamos a empezar con nuestra salsa cazadora, que es otra variante, otra derivada, ponemos un poco de aceite de oliva, a diferencia de las otras que hicimos con mantequilla, esa va a ser con aceite de oliva, y vamos a hacer el aceite de oliva, y vamos a hacer el aceite de oliva, y vamos a colocar nuestros celos o cebolla morda, se abrenimos, se lo hace un poco, y vamos a incorporar, en este caso, el aceite de oliva, y vamos a incorporar, las opiniones de mi mamá, abrimos todo, las incorporación y un poco de un poco de strom y ten aquí incorporamos el dragón y el perejil bien, ahora que ya ha agarrado la temperatura lo que vamos a hacer es incorporar un poco de vino tinto y vamos a flammear o a reducir y 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 ya ponemos la parte 4 de hojarlo, si conoces a hojarlo. Bien, ahora vamos a proceder a colarla para eliminar todos los residuos sólidos. Gracias por ver el video. Vamos a proceder a colarla para eliminar los residuos sólidos. Bien, vamos a empezar con nuestra salsa charcutera. Vamos a empezar a colocar una mantequilla en ese sartén que ya está caliente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Incorporo ahora cebolla en doble cincelada. Vamos a ponerlo aquí. 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 Y vamos ya sea a flamear o a reducir. Vamos a ponerlo aquí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!